Empieza a ver, Ransomware que ataca a la parte DSM de los NAS Synology, defiende tu NAS Synology con su consejero de seguridad, a ver si consigues que tenga este aspecto. Aparte de seguir todas las recomendaciones que su consejero de seguridad nos da, recuerda, en la parte de seguridad cuenta activar el baneo por ataques de fuerza bruta para que si en 5 intentos de conexión en menos de 30 minutos bloquee su IP y lo meta en una lista negra. Así mismo, la parte de protección activa los ataques de denegación de servicio, aunque tu NAS no se vea desde Internet. En la parte de usuario, recuerda que el usuario admin que viene por defecto tiene que estar desactivado y créate un usuario admin que sea el único que tiene permisos para loguearse en el DSM. El resto de usuarios comprueba que tienen los permisos denegados en las aplicaciones de DSM en la mayor parte de aquellas que sea posible desactivarlos. Y por último, recuerda ir a hacer en la parte de copias de seguridad, una copia de seguridad de todo lo que tu has cambiado en el NAS Synology y a disfrutar con Synology.